Estas maras, tus dientes tomaron, me quedo un poco así Con tus burritas de huevo, respira, tequila y miel Hasta la mañana, si yo uso la manzana fue tu piel Ay, yo, me quedo los ganitos de la amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo y buen día Vamos a bañarnos en la orillita, que la madera está picaíta Mis botidita, mis botidita, mis botidita, es tu boquita Mis botidita, mis botidita, mis botidita, es tu boquita Ah, me molete, te mantido bien demente Ah, me molete, te nos cubri sin la gente Ah, me molete, despacito y brusquamente Amarradito diente con la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita Que la mareja está picadita De tu boquita, de tu boquita 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 Vengo a la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita Que la mareja está picadita ¡Dai, dai, dai!